Esto que ves en pantalla son aftas. Son pequeñas lesiones superficiales que aparecen en los tejidos blancos de la boca o en la base de las encías. Estas aftas no son contagiosas, es la parte buena, pero pueden ocasionar molestias como dolor al comer, hablar. Esto no requiere tratamiento porque desaparece por sí solo en una o dos semanas. Pero en algunos casos si la molestia es mucha, puedes utilizar enjuagues vocales, con dexametasona para reducir el dolor y la inflamación, lidocaina para reducir el dolor o también se puede utilizar violeta de